Hey, muy buenas a todos, soy Lince01, estoy con Fally23 Hola a todos Y estamos en la griega de invocador Yo con Lucian y Fally con... Rumble Rumble Que significa reyerta En español Hola, me llamo reyerta Vamos a reyernos juntos, venga Ahora que tenemos tiempo Hay uno, muy gracioso Creo que es Mecha Rumble Ay, que me quema Te quema el culillo Ah, que me culo, mira ¿Quieres una sonrisa? Mira, yo te la doy Mira Mira Pa' ti Hala Y ahora me pongo a jugar con las armas Vamos a encender las velas Que están apagadas ¡Yu! Sigue ¡Ojo! Flash ¿Quién quiere flasher? ¡Ay, que te quema el culillo, loco! ¡Ay, Tarik! ¡Toma! Oh, le da a los dos Ven, Tarik Ven, ven, ven ¡Que te voy a quemar culo! ¡Montra, lleva tu Ash! Te lleva tu... El prender ¡Toma! ¡Está ahí a tiro, eh! ¡Pureza ¡Pureza! ¡Lol! Me cago con la Casi está, eh Casi está Y ahora me voy corriendo, loco Que me matan los minions Ya le tengo a Tarik ¡Wow, wow! ¡Mira el porrito! ¡Ay, que mono! ¿Dónde está el poro? Ahí en el río Hay unos subidos ahí En lo alto de una... De una piedra Sí, sí Si lo miras desde el río Lo vas a ver ¡Descansa en paz! Vale, pero no te cansa De dispararme Aquí viene Tarik Aquí viene Tarik ¡Uh! ¡Bola, va! Aquí viene, Fali Aquí viene, Fali ¡Uh! ¡Casi lo mato! ¡Ay, casi lo mato! ¡Ay, casi lo mato! ¡Lulacerante! Nivel 2 Y me voy a volver Que estoy casi Hecho... Caquita Y me río de camino ¡Ja, ja, ja, ja! Esta skin es lo más... Ha muerto un enemigo ¡Madre mía! ¡Qué castañazo! Sí, señor No te detengas Flashea y... ¡Pam, pam! ¡Pam, pam! ¡Pam, pam! O... Ha muerto de la espada giratoria ¡Ah, Tarik, cabrón! La espada giratoria Siempre gira Pero nunca torio La espada giratoria Siempre gira Pero nunca torio Y Nunu muerto Descansaré cuando ellos estén Ah, no, Nunu, digo El que ha matado Vale, ya estoy aquí Vale Esa ash ¡Uy! ¡Vete aquí! ¡Toma! ¡Uh! Le he dado de potra Toma Uy, me ha dado fuerte ¡Viene a por mí, eh! ¡A saco! ¡Oh, oh! ¡Oh! Me ha frizado, eh Lo ha tuneado Me ha hecho un stun ahí ¡Ven, Tarik! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Uy, Fally! ¡Uy, Fally! ¡Ven, aquí, Tarik! ¡Fally, no te ríes! Que no tienes apoyo ¡Cama que nada! ¡Cama que nada! ¡Más que nada! ¡Más que nada! Es que no me tenía nada detrás Para cubrirte Pero yo estoy roto ¡Ya he broken, men! ¡Ya he broken! ¡Viene Ash! ¡Viene Ash! ¡Que me viene a... ¡Porral! Vale, yo estoy llegando ¡Rápidamente! ¡Se muere! ¡Se muere Ash! ¡Uf! ¡Toma! ¡Ay, me ha tuneado! ¡No, me doble! ¡Se muere, se muere! ¡Vaya tuneo! ¡Que me ha hecho ahí! ¡Bien claro! Sigo subiendo Disparo Lanzerante Debería ser el final ¡Quemaré el culo! ¡Ah, tú sabes! F F, coño ¡No! ¡Casi! Leñe Por error Que es que Le había tirado El prender Pero no le he dado bien Me equivoco Le da un Minion Como siempre ¡Madre mía! Los Minions siempre en medio Fale ¡Ups! ¡Sí! No me dejan en paz ¡Ya tú sabes, mi hermano! ¡Los Minions siempre en medio! ¡Como el miércoles! ¡Ya tú sabes! Siempre están en medio Siempre están en medio Nunca hacen Nunca hacen nada Están en medio Y nunca hacen nada Ya tú sabes Hay que reírse de uno mismo Sí Ahí está Ash Detrás de los Minions ¿Qué voy a hacer aquí? ¡Vámonos, loco! ¡Vámonos, loco! ¡Vámonos! ¡Vámonos, loco! ¡La reventamos! ¡Ahora, Tarek! ¡Ahora, Tarek! ¡Este es tuyo! ¡Este es mío! ¡Este es tuyo! ¡Te lo dejo! ¡Te lo dejo! ¡Te lo dejo! ¡Uf! ¡Uf! ¡Vamos! ¡Vince! ¡Toma! Estaba esperando que se cargara Si no... Tienes que dejar que se cargara Las habilidades Si no, no podías Meterle Fali Claro Todavía me he quedado para comprar el espadón Vale Vale, perfecto Yo ya tengo La máscara de Leander Preparada Aquí viene ¡Ai, me la ha quitado! ¡Muy bien! Le iba a tirar el ultimate En cuanto se diese media vuelta Para huir Pero me la has cogido tú ¡Vámonos! ¡Madre mía! Te tanqueo los minions para que no te peguen Te tanqueo los minions para que no te peguen Gracias Tú lo has visto, ¿no? ¡Ay! ¡Cargado! ¿Y dónde vas tú? ¡Tari! ¡Voy por ti! ¡Voy por ti! ¡Ay! Ya me puede comprar el espadón ¡Uh! ¡Me vuelvo! ¡Qué partida más tranquilita! La verdad La gente lo que está haciendo es subir niveles ¿Eh? Sí Tú estás centrado en subir niveles Y no en terminar la partida En plan Fast and Furious En plan de ¡Ah! ¡Vamos a terminar esto! Eso es bueno Uy, Garen en el mid lane ¿Garen en el mid lane? ¿Really, nigga? ¿Really? Falle 23 ¡Madre mía! Le partió la boca A Tariq No te detengas Vale 40 segundos Para el último Delusion Perfecto Ahora sí La siguiente sí Le dejará montar La sanguinaria Sí Sí Con esta torre Que hemos tirado Hola Ash No me huyas ¡Madre mía! Te la ha llevado Te la ha llevado tú Te la ha llevado tú Pero vamos Es que la... No Ven aquí Tariq Ven aquí Tariq No No Tío Otra vez No Tío No ¿Really? ¿Qué? ¿Qué? ¿Really? Podrían haberme lo dejado Coño Lo intenté Pero Es que estaba ya Con el último Y tirado Que ya da igual Por donde tirara Que le iba a pegar igual Bueno Bueno Queda mucha partida Pero no Intentando No hacerme caerse Con la muerte Porfa Please Vale Vale No worry Si la otra Es que tenía La otra La otra tenía yo Ah Oh Oh Vaya hostia Queda el chaval Si Se lo había visto La muerte Debería ser Ahí va Nunu Eh ¿Pan qué? Ahí viene Tariq Ahí viene Tariq Ahí viene Tariq Ahí viene Tariq Y además Eh La freyona Freyona Que rima Con fregona Venga Te la dejo Lince Venga Lince Venga Lince Venga Lince Que se me escapa Flash Ahora si Buena Venga por este Ay Pero Venga F F Tú me tiras la F Vale No me tiraba la F No era KS No no KS No 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 la has hecho bien La has hecho bien La has hecho bien La has hecho bien Que no la mataba Es que no tenía el flash Y el salto de Lucian Todavía no me había cargado Ha muerto un enemigo Ya Por eso no podía hacer nada Porque es que no tenía Salto Yo pues yo voy a reventar ahora Y partí Cabeza A partí cabeza Hombre Con lo que me he comprado Me voy a subir La velocidad de ataque Aún No tengo ahora mismo Un 24% De velocidad de ataque He comprado Dos lagas Tanto Vamos a ver Con esta música Esta música Que es para hacer Relajaciones Han puesto musiquita Para hacer relajación Zen ¿Es Fali? Madre mía Está roto Es que estoy aquí Concentrado Matando Matando Partiendo cabeza Ahora voy yo Madre mía Ahora voy yo Vengo yo por aquí Triple kill Cuadra kill Penta kill Lo único que falta ya Así Me salgo Vale Voy a Voy a A las compras Si Ve, ve, ve Tira con el pecho Verás tú la Annie Verás tú la Annie Donde vais No te atrevas No te atrevas a esquivarme Añi, bonica Ahí, hija Ven Ven, bonica Ven Ven, bonica Ahí Hala, dale ¡Hala! Minion fuera ¡Vamos, Minitimo! Vale, voy por el lateral ¡Qué buena, Lince! Se la he robado un poco, pero bueno No, a mí no No, al Timo, al Timo, se lo he quitado Sin querer ¡Ah! ¡Ash! ¡Ash! ¡Toma, Ash! ¡Por favor! ¡Dónde vas! ¡Dónde vas! ¡Puti! ¡Ja, puti! ¡Fuera! ¡He muerto! ¡Pero he matado a Ash! ¡Se me ha quedado parado delante! Y yo, dicho yo ¡Ah, sí! ¡Pues espérate! ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Es que bien lo he pensado! Vamos a subirnos el salto ¿Qué se me ha quedado la tía delante? Pará Diciendo ¿Qué hace aquí, loca? Si da tiempo Si da tiempo Me monto el filo al filito Si no A ver ¿Qué llevas comprado? Vale Me compro las botas Super kill Se muere Me he comprado las botas Normales O sea, sé que te vas a poner las botas, ¿no? Sí, las verse cuando Que no tengas suficiente Uy, la gente está por un finish Pero vamos ¡Dios mío! ¡Me ha quitado la cuadra! ¡Me ha quitado la cuadra! ¿Te la ha quitado por la cara? ¿En serio? Pero vamos Yo voy a pegarle aquí una torre Sin presiones Ahora una torreta afuera Y... ¡Se acabó! ¡Yi, yi, yi, yi! ¡Yi, yi! Una partida tranquila Porque también han ido corriendo También mucho, ¿eh? Sí Pero ha estado bien Ha estado bien Ha estado chula Divertida Sí Pues bueno Damos las gracias a Fally23 Gracias a ti Por volver a invitarme Por esta pedazo de partida De Leon Legends Y... En la descripción del vídeo Estará El canal de Fally23 Y dicho Si ha gustado el vídeo Le dais un like Compartir Se agradece Si eres nuevo en el canal Suscríbete Dale a la campanita Para recibir las notificaciones De cada vez que suba un vídeo Al canal Que te lleguen Y esto ha sido todo Nos vemos en el próximo gameplay ¡Adiós!